¿Qué es la Diputación Provincial de Sevilla? Es una cuestión que se llegaba desde hace meses trabajando y que consistía en que el superávit, aquel dinero que le había sobrado, en este caso a Diputación de Sevilla, pudiese ser destinado a planes de empleo para el municipio. Y ahí pues desde hace unos meses empezamos a trabajar con la mano de Diputación y finalmente, bueno, al principio del mes de febrero ya se nos daba un anticipo y finalmente en estos días pues ha culminado este proceso. Y hay que informar a Morón de que a Morón le corresponde cerca de 600, algo más de 680.000 euros, de lo que estamos hablando son más de 100 millones de pesetas. Y que dicho dinero tiene que ir destinado sobre todo y ante todo a obras que generen manos de obra. Por supuesto, por primera cuestión. Y pueden ser de distintas índoles, desde vías públicas a recuperación de edificios municipales y demás. Esto lleva un tiempo, lleva unos plazos. En finales de marzo se publica en el Boletín Oficial de la provincia, previo a aprobación del Pleno de Diputación. Posteriormente se va a abrir un plazo hasta el 15 de abril para que los ayuntamientos nos sumemos y nos aderiramos a este proyecto, que entiendo que va a ser unánime en esta cuestión que el ayuntamiento de Morón así lo haga. Y que después, hasta el 30 de mayo, tenemos el plazo para presentar aquellos proyectos que queremos ejecutar. Comenzarían a partir del mes de junio y se desarrollan hasta finales del año, hasta el 31 de diciembre. Por tanto, es un plan acotado a una serie de meses que empezaría en el mes de junio y que también a nosotros nos está planteando ahora diseñar qué tipo de obras, desde esta semana ya han empezado los equipos técnicos a ellos, qué tipo de obras podemos diseñar para ajustarse a este plan. Y a la vez que solucionamos problemas viales de nuestro pueblo, o en parques y jardines, o en edificios municipales, se genera una actividad y se generan, por supuesto, puestos de trabajo. La premisa va a ser que tienen que ser proyectos que generen actividad en manos de obra, porque volver a caer en esos errores de proyectos donde sean más preponderantes los materiales que las manos de obra, yo creo que ya hemos aprendido todo del pasado y eso no puede volver a suceder. En el tiempo que corren, los tiempos que corren, encontrarnos con este tipo de proyectos hace fundamental que el ayuntamiento esté a la altura de las circunstancias, que todos estemos a la altura de las circunstancias y todos los partidos apoyemos los distintos proyectos que se quieren aprobar.